Angélica Araujo Lara, ella es candidata del PRI del Verde Ecologista a la Alcaldía de la Ciudad de Mérida. Esta es la segunda semana de actividades en la campaña, en la campaña electoral. Dentro del marco de las propuestas de Angélica Araujo, han iniciado ya con la fase Mérida Te Quiero Segura, desde la Policía Municipal, el combate a las adicciones desde el municipio de Mérida, entre otras cosas. Angélica, bienvenida aquí a Radio Fórmula. Muchas gracias, qué amable, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos iniciando esta tercera semana con el segundo gran enfoque que es Mérida Te Quiero Segura. Segura por una mejor preparación y un mejor desempeño en cuanto a la Policía Municipal, al trabajar coordinadamente con la Policía Estatal. Segura en las colonias, ayer estuvimos trabajando Mérida Te Quiero Segura en tu colonia. Y Segura hoy, libre de adicciones, una casa en la que nosotros logremos que Mérida, Mérida, en nuestra casa no tenga ese problema de adicciones, porque todo esto viene a conformar el tema de la seguridad. Yo lo he comentado, la seguridad no solo tiene que ver con vigilancia, con que haya más cuerpos policíacos, con que haya agentes. La seguridad tiene que ver o tiene que conocerse desde su origen. ¿Qué genera el que una persona se vaya por la ilegalidad o que genera que delinca? Sin duda el no tener un patrimonio, sin duda el no tener un empleo, sin duda el no tener educación, salud, recreación. Esos son los motivos por los que se puede detonar y generar la inseguridad. Entonces, así como hay que cuidar que esté bien la vigilancia, que esté bien los policías, la policía municipal que tenga mejores prestaciones, que tenga mejores salarios, que tenga inclusive ellos que se sientan como todos los meridianos, con posibilidades de tener inclusive un patrimonio y una vivienda, hay que lograr irse al origen y a las causas de lo que hoy está generando algunos problemas de inseguridad en las colonias, como es que los muchachos no tengan actividades recreativas, deportivas o algo que puedan ellos realizar, sobre todo en sus parques. Y por eso, fíjate que en cuanto a los temas que hoy yo toqué, propongo un programa de actividades permanentes en los parques, permanentes, recuperar por parte de la sociedad los parques. Que se maneja a través de delegaciones. Que se maneja a través de delegaciones, que se maneja a través de programas. Una oferta cultural, deportiva. Deportiva, cultural, pero permanente, José Luis, no solamente aislada. Crear un observatorio municipal de las adicciones, para que sepamos cuánto, cuál es el problema, qué tipo de problema tenemos, cuáles adicciones. Porque a veces cuando escuchas adicciones solamente se piensa en drogas, pero pues hay adicciones en cuanto al alcohol, en cuanto al juego, en cuanto a muchas, muchas, ¿no? Tristemente, muchos temas que de verdad a veces no sabemos, no creemos que sean tan graves. Y es importante que conozcamos cuál es nuestra situación para poder atender el problema. Y que se pudiera trabajar en un complejo integral para el combate a las adicciones, un área donde de alguna manera estén cubiertas todos los pasos. La prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción a la sociedad. O sea, completo. De tal manera que sí logremos disminuir los índices que podamos nosotros determinar que existen. Porque de verdad, a veces tú piensas que es algo muy lejano. Y como madre de familia, como mujer, creo que lo más difícil o el miedo más grande que pudiéramos tener, José Luis, es que en nuestra casa, en nuestra familia pudiera entrar un problema de esta naturaleza. Entonces, tiene mucho que ver con la Mérida segura que queremos. Se derrumba toda la familia completa. Sí, 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 es triste, triste, triste. Por ejemplo, me comentaban, yo no tenía ni idea, a veces una semana en un centro de internamiento te puede costar 35, 40 mil pesos. O sea, ¿te imaginas quién puede pagar eso? Entonces, son muchos problemas, pero muy interesantes. Y en este marco de Mérida, te quiero asegurar, ¿cuál es la garantía que tu gobierno municipal le daría a la policía municipal de Mérida? Por ejemplo, en el caso de los agentes que se han visto tristes cuando oyen que desaparecería la policía municipal, tú hablas de unificarla, pero ellos, ¿a dónde pasarían? ¿Qué ocurre con ellos? Qué bueno que me comentas eso, porque yo lo he señalado y lo ratifico cada vez que puedo. En ningún momento se está pensando en que ninguna de las personas que hoy trabajan en la policía municipal tenga el temor... Que han hecho un buen trabajo además, ¿no? Sí, sienta que va a perder su empleo. Dentro de su modestía. Así es, no, al contrario, yo les reconozco su trabajo, al contrario. El objetivo principal de esta propuesta es ir acorde a lo que marca el lineamiento federal, porque eso te permite tener más recursos, eso te permite tener una policía con mayor preparación, con mayor capacitación, con mejores instrumentos de trabajo, una policía en la que no solo esté en el centro histórico, sino que esté en toda la ciudad, toda, toda la ciudad de Mérida, pero que además ellos también tengan mejores sueldos, mejores prestaciones, mejores condiciones de trabajo y como yo decía, inclusive tener un patrimonio para nada, y lo ratifico, está previsto en esto la desaparición de la policía municipal de ningún momento. Incluso el trabajo para resistir contra las adicciones ha tenido un éxito bastante aceptable. Sí, es un programa que ha estado funcionando y que es importante resaltarlo y que yo de verdad resalto la labor que realiza en este caso la policía municipal y al contrario, lo ratifico y lo digo siempre, siempre que puedo. Ninguna de las personas que hoy están laborando en la policía municipal debe sentirse intranquila porque la propuesta va al contrario, en un sentido más amplio, lograr un mejor desempeño de la policía municipal que llega a toda la ciudad y mejores condiciones para ellos. Y también pues para los trabajadores, porque yo lo he dicho, una de mis propuestas es la ley de profesionalización municipal que va encaminada a que se logre un servicio de carrera en el ámbito municipal precisamente para que los trabajadores no se dejen llevar porque a veces haya voces que traten de cambiar el sentido de las cosas. Exacto, y siempre hay esa zozobra, esa gente que está, híjole, dudando en un ánimo, pues la verdad es que es incorrecto. Y se convierte en carne de cañón del alcalde en turno, ¿no? De que o te metes a la campaña o te involucras. Exactamente, ¿no? Y entonces no debe ser algo que sea con base en el trabajo a que ellos se sientan motivados a continuar, a avanzar, a capacitarse, a prepararse, a dedicar todo su tiempo porque saben que están haciendo un servicio de carrera que va a ser lo que va a avalar su permanencia al frente de su trabajo. Bien, pues seguiremos atentos a la campaña política de Angélica. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias, muchas gracias por la invitación. Angélica Araujolara, candidata del PRI a la Alcaldía de Mérida. Es tiempo del comentario de don Teodoro Rentería. Adelante.